en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar qué pasa gente qué tal cómo estáis soy paquejo esto no sé de anime y vamos a vernos el capítulo que creo que no tengo alki descargado si lo tengo descargado perfecto gente capítulo 16 de la mazmorra de messi vamos allá let's go uy espérate quito la música no olviden dejar un bonito me gusta en youtube para apoyar mi contenido lo agradezco que te cagas no olviden si estás asesoría que te cagas y no olviden i te invito a apoyar mi contenido lo agradezco a ti así que te comentaré muy bien y 다니o bien y y nos vemos en el próximo vídeo y vamos a vernos un poco de próximaанизación vamos a vernos y aquí vamos a vernos que te pongo un poco de fitness vamos a vernos un poco de fitness vamos a vernos un poco de fitness Aquí vemos que a Fally no la van a recuperar pronto Fally los cuatro solos Fally ya no la encuentran pronto me parece a mí ¿Cuánto tiempo durará Marcille sin acabar de estrozar y con ojeras? ¿Cuánto tiempo durará Marcille sin acabar de estrozar y con ojeras? No. es el típico la típica aparición solo para ti, ¿no? o ha estimulado quizás lo que tenía también su hermana y como su hermana sí que movía al maná por su cuerpo vamos, es algo hereditario de la familia claro, a lo mejor ha despertado su talento oculto sorete cuando hay un sorete, mal asunto ¿no? Gracias. ¿Por qué está todavía líquido? A. Y están por todo tu cuerpo ahora mismo. ¿Por qué está todavía líquido? Y vamos a reparadores. ¿Por qué está todavía líquido? Almas. Mi apuesta son almas. ¿Por qué está todavía líquido? ¿Por qué está todavía líquido? Estaba frita por ponértelo ¿Qué está haciendo? ¿Una...? ¿Cómo es el nombre? No me sale Claramente no es lo que estoy pensando Vale, no No es lo que yo estaba pensando Sí Eh, no te quita el traje Nada supone que vaya a estar bueno Efectivamente ¡Oh! ¡Los encontraron! Seguido está moviéndote ¿Qué pasa? ¿Tenéis todas mal la vista? ¿Sois ninjas miopes? ¿Qué pasa? Que a este lo conozco ¿Y este? ¿Por qué está como súper agotado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno ¡Ey! Buen grupo se ha juntado ¿Qué pasa? Pues idiota, amigo. El Ligieta no sabe lo que ha hecho. Efectivamente. 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 ¿Ah? Porque sois unos inútiles y he ido a por mi gente, ¿no? Gracias. Pues va a ser verdad que a este le gusta a Falling. Está agotado porque no ha parado, ¿no? Desde que se comió a Falling ha ido a por su gente, ha vuelto sin parar, ¿no? Imagino. Buen consejo, el adiós. Buen consejo. 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 Gracias. Ok, se van los tres líderes. Va a venir algo aquí, sí. Es un buen resumen. Has pedido un resumen y te lo ha dado. Escapando. Claro, no puede decir que está usando magia antigua de esa, ¿no? Hasta Lighto sabe que no debe decirlo. Es una buena pregunta. Como pregunta no es mala. Claro, aquí va a chocar el sentido común, ¿no? Claro. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados ya a verlos, pero no es algo normal, claramente. Gracias. 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 Cuando ocurre. ¿Va a decir que le ponía amor? Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho. Una comida normal. Quiero que no le ha gustado. ¿Vale? Hay un grupo de varias personas ya. Los secretos no duran. Duran muy poco de una a una persona. Si hay una y cinco, lo siento, hay que matarlos. Y este es como si estuviera viendo una historia. Y se va a ver implicado. Y ni lo sabe. ¡Oh, Falling! ¡Wow! ¡Wow, tío! Quiero más. Me ha dejado de sacar una cosa súper interesante. Cada vez mola más todo el mundito este, ¿eh? Toda la gente, los personajes. Y además como que no parece que vaya a tener un final feliz, ¿no? No sé. Tengo una sensación rara. Me hubiera encantado que ahora hubiera otro capítulo para ver, la verdad. Me ha dejado con muchísimas ganas. Bueno, gente. Capítulo terminado. Espero que os haya gustado. A mí me está gustando mucho esta serie. Cada capítulo más. Y nos vemos en el siguiente video y todo. ¡Gracias. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.